hola linda familia aquí estamos en otro nuevo vídeo más y aquí mi mami y la Dani están preparando la comida así es bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que están ahí presentes sean bienvenidos por aquí estamos preparando unos ejotitos que nos vamos bueno los estamos limpiando ahorita nos vamos a preparar unos se ve de ahí misma no, pero no, porque no, aquí no se ve la de aquí por ratito es que ha dado las tonas este vea este estaba viendo de donde se veían las marcas bueno está muy lindito no llevo esta celulita ya está y ahí está en la que la bandera está aquí de chiquita y viene y le enciéndela esta era allá y me enciende este a mí porque no, el de aquí todavía no está encendido ya pega otra chiquitita aquella mosquita que te enseñé y si están viniendo buenos brisones dicen que dicen que como que si como que si como si va a venir un temporal este ya y este el tiempo las piscuchas falta en noviembre yo siento como si fuera este diciembre ahí sería porque estaba brisando pero no dicen que como que un temporal pero no se sabe ahí solamente Dios sabe pero que si amaneció helado porque toda la noche pasó lloviendo ajá pero penitas algo pero pasó toda la noche está bien malito de la de la tos y sigue con calenturitas es que como vieran ay tenamaca bien como vieran que los voy a achorgar he estado subiendo como unos videos que ya tenía grabado vayas por eso es que en unos videos siempre aquí se viene el vapor en unos videos se ve que no ya están corriendo para ir para abajo hoy sí pero es porque se han lavado saca el pantalón anteriormente y no son los dientes digamos ahora es hoy es martes martes ajá martes ahora no martes ayer fue luna por Mami, ¿qué día es hoy? Marte Tengo ganas de amarte Dios mío Bueno, miren por aquí Uno haciendo una cosa y otro haciendo otra Si ahorita voy a lavarme Dos tomates Acabamos de comprar un dólar de tomates Miren qué chulo el dólar Bien rojito Ay, me cayó aceite Y a ver cómo están de grandes, miren ¿Y qué me dijo que voy a traer? Oh, qué anchos Anchos Uno porque uno le voy a echar Son mil grandotes Y la cebolla, lávermelas también Ahí anda Mateo ya Me dijo de Dios Ay, madre No me siento bien Ya le va a pasar A veces No se sabe si Porque tiene fecha en la garganta Chao Se dejó la cayendo Se dejó la cayendo Intentar la recoger Y me echará el agua El chino Ya estoy viendo Mira lo que está Álvaro Como voltea la tortilla Álvaro Mira Sí Si me piensen Que yo de repente En cuanto pienso una cosa Y pienso otra Yo estos agotitos Los iba a preparar De otra forma Pero Ahora Se me ina la mente Otra cosa Así de que Acompáñenme Y verán Como nos van a quedar Estos agotitos De rico Los iba Les voy a decir Como los iba a preparar Los iba a preparar Pedaciaditos Así ¿Ven? ¿Puedes hacer fácil? Sí Así 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 Pero Como ya Ahora Se me vino Otra cosa A la mente Los vamos A preparar Ya Está Haciendo Uy Este El Dumpy ¿Cómo se llama? Bambi Bambi Hoy no lo hemos sacado Porque como estaba Bien helado Pobrecito Le iba a dar frío Y hoy no lo he sacado Se llama Bambi 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 Dale volumen Hijo Ya no voy a cambiar De puesto Porque Vamos a ver Vamos a ver En otro Bueno Bueno y ahora Como les dije Que los iba a hacer De una forma Pero Se me vino A la mente Otra Miren como Los tenemos Aquí Ya Ya los tenemos Aquí Con ajo Ya los tenemos Digamos Cosiditos Ya Ahora Le vamos a echar Un recaudito Y No se ve Clarito Tonito Bueno como ustedes Saben que yo Siempre les hago Recaudito De pan Entonces Si O traigan Mi aguita Aquí Ahí está No Si yo ahorita Acabo de sacar El pan Como les digo Yo siempre De pancito Le hago Un recaudito Que no me va a quedar Pero Super riquito Mami Le saquemos Un recaudito Ay Se le cayó Una Grandito Miren Grande Cebolla Grande Cebolla Maldito Grande Vamos a echar Un poquito Un poquito Lo vamos a tapar Y Y esta ollita Si es rápida Para Para elber Así Así La palita Que le queda Caber Unos minutitos Por ahí Pues A esperar Ok Ya estoy Ya Dani Ya Termino Y me ganó Ella Porque ella Me ganó De Termino Luego de hacer Las tortillas Y yo Y yo No 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 Hace La comida Yo Llevo Dos Tres Yo Llevo Dos Ya Llevo Pero Dani No hace pausa Verdad Con usted No hace pausa Va a crecer La cabeza La está cortando Dani No me corte la cabeza Hombre Ah pues Dani Ella atrás Tiene el Este El supervisor Le estoy cortando El supervisor Dije que Le estoy cortando La cabeza Le está cortando La cabeza Soca bien El Tor Este Tor Este Tor Este Tor Tor Sí Acabados Están Yo estaba Viendo Aquel Que Que Está Allá Estaba Viendo El palo Que está Allá Pero Un hombre Los tiene Gente Chiquititos Sí No Pero Pero Los tiene No sé Por qué Pero Re Que Este Chiquito Finito Este Fíjate Quizás El El sumo De los venenos Que se tiraron Cerca Quizás Y está Bien Las hojas Están bien Secas O sea No seca Seca Pero Las hojitas Todas maduras Maduras Todas maltrataditas Todas maltrataditas Quizás por eso Fue Un poquito de cebolla El recaudito El recaudito Topita Topita ¿Quién decía Topita? ¿Quién decía Topita? ¿Quién quiere más Topita? ¿Quién quiere más Topita? El que quiera más Topita levanta la mano Allí ¿Qué caño? Caño ¿Qué caño? ¿Qué caño? Vale Jau Quiero ver un caño espectacular Tony ¿Qué caña? ¡Chile y saulita! Chile y taquil Más chile Bueno, miren, ahí están ya los muchachones Hoy sí, mi gente, a comer Se ha dicho, miren, eso se ve Delicioso Así es que Miren el chilito Así es que Ahí está, mi gente Cómanle, pues ¿Vas a comer, baby? ¿Comer recaudito? Uy Uy, ya Es que tienen que tener cuidado Porque ahí está listo Ya paraba las de los chistes Bueno, y aquí están ya los pequeñines Ya disfrutando de los sagrados alimentos Que pues Nos quedaron muy ricos Muy deliciosos Y pues siempre dándole el toquecito ahí Con un poquito de chile, ¿verdad? Sí, un poquito Y contarles que Mateito está algo de ganado para comer, miren Está algo de ganadón, pero Ya vamos a ver qué le hacemos Al muchachón para que coma Porque O sea, o sea que medicina va No vayan a pensar que Que ¿Con qué? Cuando están así enfermos Este, no quieren comer nada Pero este Le vamos a ir a conseguir medicina Porque Está estragado el muchacho Bueno, niños Buen provechito ahí Buen provechito, niños Para un lado, mi amor Ahí así Bueno, así nos vamos a ir despidiendo ya Mi gente hermosa Gracias por habernos acompañado Y gracias Por haber disfrutado con nosotros Ay, no No los han disfrutado con nosotros Pero Algún día El que pueda venir algún día Que nos venga a visitar Y que nos diga Qué pratito De los que nosotros comemos Quiera Quiere que le preparemos Sí Mire pues, Toni Ya me va a lavar la manta Y de dos veces La metí al plato Bueno, saluditos y bendiciones Mi gente hermosa